¿Cuál es la televisión del futuro? ¿Televisión e Internet son aliadas o competidoras? ¿Qué son los contenidos transmedia? Son algunas de las cuestiones que plantean las sesiones 3D Wire Next, que invitan a reflexionar sobre el futuro audiovisual en el seno del mercado internacional de animación, videojuegos y neomedia, que se celebra en Segovia hasta el 10 de noviembre. Xavier Redón, director de marketing de Avertis Telecom y Francisco Asensi, director de medios interactivos de RTVE, nos han explicado qué es el famoso botón rojo y en qué consiste la televisión conectada. La televisión híbrida es un complemento al contenido audiovisual. Es como decir, ¿cómo puede competir la televisión con Internet? No, son cosas distintas, cada una tiene su entorno y cada una tiene su uso. Lo que sí que es cierto es que lo que estamos haciendo con la televisión híbrida es incorporar funcionalidades de Internet en la televisión. Internet es un aliado perfecto para la televisión, lo importante es encontrar cómo se integran esos dos modelos. O sea, de lo que se trata es de que no se convierta en un choque de trenes. O sea, Internet y la televisión, la TDT, son los dos medios más importantes de la historia, a nivel de audiencia, de contenidos, de oferta, que ahora se están encontrando. Entonces, ese encuentro, y lo que intenta la televisión híbrida en este caso, es que sea un encuentro amistoso, en el cual cada parte tenga algo que aportar. Javier Rodenas, consejero delegado de Mad Media Company, nos ha respondido a la pregunta, ¿transmedia what? Transmedia es ni más ni menos que contar una historia coherente a través de múltiples medios y plataformas. De forma que, aunque tengamos una ventana principal, que puede ser la televisión o el cine, la historia continúa a través de otros medios, te puede llegar a través de un vídeo por Facebook, te puede llegar por Twitter, te puede llegar a través de un juego. Y, fundamentalmente, lo que son son historias en las que puedes participar, puedes compartir y puedes tener un compromiso con la historia. Y, finalmente, José Luis Farias, uno de los organizadores del mercado, ha resaltado la importancia de los asuntos que se han tratado y el nivel de los ponentes en esta jornada. La importancia de la jornada que hemos hecho Televisión Conectada, a nivel del sector de la animación y los videojuegos, es muy relevante porque es una de las nuevas vías de negocio que se está estableciendo y se va a establecer. Entonces, nosotros, todas estas conferencias las hemos enclavado dentro de 3D Wire Next, que Next es lo siguiente, lo que va a pasar. Ya llevamos haciendo esto varios años, hablamos de estereoscopía, hablamos de transmedia, cuando todavía era una cosa que estaba por llegar, ahora ha llegado, pues justo es lo que está pasando ahora. Estamos hablando este año de Televisión Conectada y, seguramente, dentro de 3 o 4 años, estos palabras le sonarán mucho a la gente porque será la actualidad. ¡Suscríbete al canal!